Hola. En este vídeo, aprenderemos cómo convertir moneda en WISE. Entonces, por ejemplo, si tiene una libra exterlina y desea convertirla a USD o cualquier otra moneda, eso es bastante simple, y similar es el caso con USD o cualquier otra moneda. Entonces, básicamente, puede cambiar monedas en la cuenta WISE. Abra la aplicación WISE. Por ejemplo, aquí tengo mis dólares estadounidenses, y quiero convertirlos en tal vez euros. Así que lo que haría es ir y abrir esto aquí. Vaya y toque convertir e ingrese la cantidad que desea convertir. Por ejemplo, 10 dólares es lo que quiero convertir. Ahora ve a este. Y aquí tengo una opción de GPP. Así que he seleccionado los 100 euros. He seleccionado esto. Ahora, aquí puede ver que la tarifa de conversión es de USD 0.4, y la tasa que está dando es de 1.45. Y la cantidad total que obtendría por convertir 10 USD sería 10.40 euros 1. Si desea continuar, simplemente vaya y toque continuar y la moneda se convertirá. Así que espero que este vídeo te ayude a convertir moneda en WISE. Pero antes de ir, por favor, como suscribirse y compartir. Gracias.